¿Qué es la gestión integral de recursos hídricos con miras a garantizar la sostenibilidad en el largo plazo? Buscamos recuperar los espacios del agua y básicamente el tema de recuperar los páramos como fuentes productoras de agua. En ese caso tenemos un proyecto que lo denominamos corredor de conservación de páramos que busca generar una conectividad ecológica entre los páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero y Huacheneque, que son los cuatro páramos que proveen de agua a esta región, que tiene alrededor de 10 millones de habitantes a los que la empresa de productos hídricos del agua. Por otro lado, estamos trabajando en la recuperación de quebradas y tenemos propuesto en este plan de desarrollo la recuperación de 57 kilómetros de quebradas, que en un primer ejercicio de priorización ya nos da 16 quebradas con 36 kilómetros, nos falta todavía priorizar el resto. Pero hemos ya dejado presupuesto para trabajar en esas 16 quebradas en los próximos cuatro años. Igualmente, recuperar 40 hectáreas de humedad haciendo una restauración ecológica, enfocando hacia la conservación de la biodiversidad y hacia mejorar estos ecosistemas para la educación ambiental, para la recreación pasiva, contemplativa y dirigida y para la investigación científica. Un componente fundamental de esta propuesta de ordenar el territorio en torno al agua, que quedó en el plan de desarrollo y que, por supuesto, fue aprobado por el Consejo de Bogotá, es el tema de manejar lo que viva el agua en bloque. ¿Qué significa esto? Que actualmente la empresa le vende agua en bloque a muchas empresas, incluidas empresas privadas que le proveen agua a los municipios y que la están llevando a sitios que están por fuera de los perímetros urbanos de estos municipios, generando procesos de urbanización ilegal en la sabana de Bogotá. Lo que no va a continuar haciendo la empresa es suministrarle agua a nuevos desarrollos urbanísticos por fuera de los perímetros urbanos que son ilegales y a fomentar el desorden en la sabana. Además, que si no se garantiza el tratamiento de las aguas residuales de esos nuevos asentamientos, pues mucho menos. La idea es que le suministremos a los municipios, a las áreas urbanas y a la vez se garantice el tratamiento de esas aguas para devolvérselas limpias al río.